Muchas gracias Gabriel, muchas gracias a vosotros por invitarme. Es un honor estar aquí, un honor y una responsabilidad, después de dos charlas como las que hemos visto. Bueno, yo soy la única periodista, eso supongo que también es una responsabilidad. Pero antes de empezar, hay ahora un panorama un poco diferente respecto a lo que ocurría hace 10 años, hace 15 años, y es que los periodistas y los medios de comunicación no somos los únicos que contribuimos al saber general, o sea, con la era digital, con las redes sociales, con los blogs, cada vez más hay muchos más actores que intervienen en la formación de opinión pública, también científicos que cada vez divulgan más, antes eso es una novedad relativa, y por tanto, en todas estas disfunciones que hemos comentado, que sobre todo ha comentado José Miguel, tenemos por supuesto los medios de comunicación un papel muy importante, pero un papel complementario, o sea, ya no somos los únicos culpables de lo que se hace mal y tampoco somos los únicos responsables de que las cosas se hagan bien, pero aún así seguimos teniendo un papel. Entonces, lo que yo voy a contar tiene mucho que ver con lo que han contado mis compañeros y es que es necesaria una fusión, una simbiosis, como ha dicho Gabriel, entre el trabajo de los periodistas y el trabajo de los científicos. Yo pienso que nos necesitamos mutuamente. Agueda, que fue la que me invitó a venir originalmente, me había dicho que iba a haber una audiencia mezclada, o sea, que iba a haber periodistas o aspirantes a periodistas, y que iba a haber científicos posiblemente con interés en comunicar y en divulgar. Creo que al final soy sobre todo de ciencias experimentales, o sea que bueno, si hay gente de mi ámbito que se manifieste, por favor, pero si no, espero que lo que yo vaya a contar sea de utilidad para todos. A ver, ¿esto cómo va? No, ¿dónde lo tengo que...? ¿Cómo se pega? Chicos, me tenéis que ayudar, porque yo estoy... Ahora, perfecto. Bueno, como he dicho, nos necesitamos mutuamente. O sea, los periodistas contamos la realidad y en la realidad que tenemos ahora cada vez es más importante lo que tiene que ver con ciencia y con tecnología, como habéis podido ver. Y al mismo tiempo, los científicos necesitan... O sea, los científicos tienen que hacerse ver, hacerse notar. Primero por una cuestión de... Simplemente de responsabilidad social. O sea, es importante que en la sociedad se tenga una cultura científica cada vez mayor, porque si no pasan cosas, aparte de como las que nos ha contado José Miguel, que es el de preguntarse si la cocaína lleva gluten o no, también pasan, por ejemplo, cosas muy gordas, como que un dirigente... Bueno, no hace falta que lo explique. Un dirigente de la talla de Trump pues se plantea si el cambio climático es real o no es real. Y en este tipo de cosas, y las fake news, etcétera, este tipo de cosas son realmente muy gordas. O sea, van más allá de la anécdota, tienen consecuencias de mucho calado y por eso es fundamental que haya una cultura mínimamente, una cultura en general, y eso incluye cultura científica en la sociedad. Entonces, por ese sentido, ese sentido de responsabilidad social, los científicos deberían contribuir, ser conscientes de que tienen que contribuir a eso, y los periodistas tenemos que ser conscientes de que la ciencia forma parte de los contenidos habituales que tenemos que saber tratar. Luego hay un elemento también más egoísta, y es que los científicos que comunican mejor su trabajo también consiguen más fondos para investigar. Esto es ciertamente egoísta, pero es también verdad. Y si vosotros sois del ámbito de la ciencia y queréis ser científicos y hacer carrera y llevar adelante vuestra investigación, me temo que es un hecho que os va a ir mucho mejor si aprendéis a contar mejor vuestro trabajo y a que el público aprecie lo que vosotros hacéis. Si sois periodistas, tenéis que saber que es importante hacerse un nicho. Si es un Gabriel que da clase en periodismo, estará seguramente de acuerdo conmigo. Además de ser periodista, tienes que poder decir, tienes que tener un apellido, tienes que poder saber muchísimo de deportes, mucho de ciencia, tienes que poder decir que eres periodista que además sabe de algo, algo específicamente. Generalmente, tradicionalmente hasta ahora, los periodistas se han considerado de letras y por tanto han visto la ciencia como una especie de entelequia muy complicada, llena de matemáticas, llena de cosas muy raras y les ha alejado de la ciencia como contenido. Eso, por supuesto, ha sido muy bueno para los periodistas a los que sí nos gustaba la ciencia porque nos ha permitido crearnos un nicho y encontrar trabajo, básicamente. O sea, que si hay periodistas en la sala, yo les recomiendo vivamente que se formen, además del periodismo, en un contenido, en algo más, por ejemplo, en ciencia. A pesar de esta necesidad mutua, lo que ocurre es que hay desencuentros. O sea, los científicos están, casi todos, o digamos una gran mayoría de científicos están convencidos de que los periodistas generalmente somos un desastre hablando de ciencia y contando lo que hacen los científicos. Y los periodistas, por lo general, nos quejamos de que los científicos solamente van a lo suyo, están convencidos de que su mundo es lo más importante de todo y lo demás, pues no importa. Y además son muy coñazos a la hora de elegir titulares, a la hora de criticar lo que haces, a la hora de ponerte pegada a todo. Pero, en fin, eso es un hecho real, ocurre todos los días. Supongo que, o sea, había pensado poner dos columnas y poner una de periodistas y una de científicos. Al final he pensado que se podía adivinar fácilmente qué columna correspondía a qué profesión. Los periodistas necesitamos mensajes muy sencillitos, mensajes que vayan al blanco o negro, que se puedan entender muy rápidamente. Los periodistas necesitamos algún dato, por supuesto, pero sobre todo necesitamos emoción. Hay una frase clásica en periodismo que es If it bleeds, it leads. O sea, si sangra, va arriba. Y eso es así. Los periodistas nos subimos en los estereotipos y los aprovechamos para no tener que contar todo lo demás. O sea, aprovechas lo que la gente cree, bien para refutarlo o bien para reforzarlo. Pero nos subimos a una... No a hombros de gigantes, nos subimos a los estereotipos que la gente tiene y los aprovechamos para hacer lo que tenemos que contar más corto. Los periodistas somos rápidos, somos ágiles, tenemos que escribir muy rápido, tenemos que pensar muy rápido, tenemos que hacerlo todo muy rápido. Escribimos para... Escribimos, hablamos en la radio o hacemos reportajes para una audiencia general que no tiene por qué saber absolutamente nada de lo que yo le estoy contando. Pero también cabe la posibilidad de que lo sepa. O sea, que hay que escribir para todo el espectro y cubrir la gente que sabe, darle algo a la gente que sabe y también darle todo a la gente que no sabe nada. Y por supuesto, tenemos que ganarnos al público desde el principio. O sea, competimos con Candy Crush, competimos con deportes, competimos con las series de HBO. O sea, ahora mismo es tremendo. O sea, la competencia por el segundo de atención, con el microsegundo de atención en tu teléfono móvil, es brutal. Con lo cual, no nos podemos permitir andarnos con tonterías. Tenemos que ir al trapo ya y conseguir atrapar desde el principio a la gente para que te siga leyendo, aunque sea tres frases más allá. Esto es cada vez más así. Por el otro lado, tenemos a un grupo de gente que necesita, ante todo, precisión y rigor. Necesita muchos datos, necesita combatir los prejuicios, porque los científicos, como seguramente ya os han dicho, basan su trabajo en demostrar que pueden ir un pasito más allá o bien que lo anterior estaba equivocado. Es decir, no aprovechan el estereotipo o si lo aprovechan, simplemente es para ir siempre en contra. Buscan de nuevo precisión, insisto, porque nunca será suficiente decirlo. Cuando tienen que convencer a una audiencia, tienen que convencer a una audiencia que ya sabe mucho, muchísimo, al menos tanto como ellos y muy habitualmente más. Y, por supuesto, tienen que comunicar una novedad muy relevante, pero no necesitan atraerse desde el principio la atención de su público, porque su público es un público muy restringido que trabaja en lo mismo en lo que trabajan ellos, que se siente. O sea que no tienen ese problema al menos tan acuciante como el que tenemos nosotros, de ganarse a su audiencia desde el instante uno. Ah, no, esto es espera. Entonces, ¿qué suele ocurrir en ese desencuentro? Pues pasan cosas como esta, que el investigador encuentra una cosa significativamente estadística y entonces se lo cuenta a su gabinete de prensa. El gabinete de prensa lo transforma en algo más o menos comprensible, por supuesto visado por el científico, es decir, no va mucho más allá, digamos que da un pasito, que sea comprensible, va quizás un poco más allá y tiene que discutir un poco con su fuente científica, porque, en fin, a lo mejor el titular, pero bueno, generalmente consigue algo que es un acuerdo entre lo que el científico quería y lo que el periodista de la oficina de prensa quería contar en la universidad. Eso lo pilla una agencia de noticias, también lo pilla internet, donde ya cuando la cosa directamente llega al público y en redes sociales, etc., ya puede pasar de todo, luego lo coge una televisión, seguramente, y por supuesto hace el titular, que ya de por sí era un titular de consenso, lo extrema todavía más, lo simplifica todavía más, y así hasta llegar a una conclusión que no tiene nada que ver o tiene muy poquito que ver con el trabajo original. Es, a ver, ay, Dios mío, no. Esto es en otro ámbito, pero más o menos es lo mismo. O sea, esto que describe aquí es muy común. O sea, el científico cuenta su trabajo, cuenta todos los matices, cuenta por qué en algunos casos sí, por qué en algunos casos no, cuenta que es relevante, cuenta que es algo que va a ocurrir dentro de mucho tiempo, etc., etc., y sin embargo, el periodista rápidamente lo transforma en mañana el cáncer va a estar curado. A pesar de eso, es, o sea, otro mundo es posible. Realmente es posible la simbiosis, se puede conseguir, porque hay un montón de cosas que sí que son comunes. Por ejemplo, los periodistas tenemos muchísima curiosidad, o sea, somos seres naturalmente, o sea, vivimos de ser curiosos, los científicos también. Hay un elemento común de amor por el descubrimiento, o sea, de admiración. Eso es común también. Somos ambiciosos, tenemos mucho ego, somos capaces de trabajar a deshora porque eso lo lleva la profesión y la sangre. Somos obsesivos, damos la plasta a toda nuestra familia cuando tenemos una exclusiva y algo que nos gusta. Queremos descubrir cosas, queremos compartirlas. Y bueno, a lo mejor ese punto de querer transgredir es ya cosa de romanticismo, pero bueno, yo creo que también hay algo de eso. Entonces, hay una serie de recomendaciones comunes para periodistas y para científicos, o sea, cómo tratar de que la relación sea buena. Bueno, hay, como todas las parejas, hay que conocerse mejor, hay que ponerse en el lugar del otro, hay que tratar de saber cómo trabaja el otro y entenderlo. O sea, es igual que un científico insista en que la información tiene que ser muy precisa porque puede ocurrir que si el periodista hace una información excesivamente precisa, esa información simplemente no se va a publicar. Es decir, da igual que insistamos en un contenido perfecto porque un contenido perfecto nunca va a tener la forma perfecta y por tanto no va a llegar al público. O sea, la cadena entre científico, periodista y público tiene ciertas condiciones que tienen que ser cumplidas sí o sí. Por ejemplo, la brevedad. O sea, si te dice tu editor que tu texto tiene que tener 300 palabras y que el titular tiene que tener 5 palabras de una sola línea, da igual. O sea, no puedes imaginarte un titular de dos líneas. No puedes escribir mil palabras porque necesitas explicarlo. O sea, si no cabe en ese formato, no cabe. Olvídate. Luego hay una serie de recomendaciones que son estrictamente para periodistas. ¿Qué son? Formarse. O sea, esto, la ciencia es complicada. Digan lo que digan, por mucho que se divulgue, por mucho que se quiera poner sencillo, lo cierto es que estos contenidos son complicados. No son más complicados que la economía. No son más complicados que el hambre en el mundo. No son más complicados que la información internacional. No son más complicados que un montón de cosas. O sea, contar la realidad es muy complicado. Cualquier periodista necesita un montón de formación. Los de ciencia también. Ni más ni menos. Pero todo periodista necesita saber un montón de cosas. Tiene que preguntar. Tiene que saber escuchar. Tiene que entender. O sea, no tiene que ocurrir que... No debería ocurrir. Ocurre. Pero no debería ocurrir que un periodista llegue a... Se vea... Tenga que escribir de algo. Tenga que contar algo que realmente no entiende en absoluto. O sea, tiene que darse la situación en que un periodista tiene que saber de lo que está escribiendo. Tiene que entenderlo por lo menos. Y si no, tiene que preguntar. Tiene que ser crítico. Tiene que poner en apuros a los científicos. Que eso es una cosa de la que no se ha hablado apenas. Pero somos periodistas. Eso significa que no vamos a aceptar de pleno, o sea, sin preguntar y porque sí. Solamente algo porque lo dice un científico. O sea, de acuerdo, hay que asumir que el científico se basa en datos, ha hecho su trabajo y eso está muy bien. Pero los científicos tienen que responder preguntas también. Por ejemplo, y ahora me salto mi guión para... los ponentes que han hablado antes que yo han puesto ejemplos clarísimos en los que hay claramente fallos de transmisión de mensajes. Sin embargo, incluso en el aceite de palma son pertinentes algunas preguntas que no tienen que ver directamente con si es malo o no es... o si el mensaje se transmite excesivamente. Pero, por ejemplo, se podría preguntar si las selvas tropicales están siendo deforestadas porque se cultiva de repente el aceite de palma. Ha tenido un boom tan grande en el mundo occidental que de repente las selvas se están deforestando porque todo el mundo se dedica a cultivar palma para aceite de palma. Es una pregunta que yo no voy a responder pero es pertinente hacerla y ningún científico debería sentirse atacado no lo digo por ti en serio sino en general. No es un mundo donde aunque los periodistas necesitemos transmitir un mundo de blancos y negros lo cierto es que el mundo es mucho más complicado. Entonces, es pertinente preguntarse si desde el punto de vista global interesa o está bien o hay críticas al auge del aceite de palma o incluso al auge de los transgénicos. Es pertinente hacer la pregunta y está bien que salga. y también por ejemplo con los animales. El otro día hubo un experimento con monos clonados. Bueno, son animales de experimentación. Se hizo en China la pregunta de más allá de si el asombro de que eran primates clonados que por fin se había conseguido la pregunta de si es éticamente tiene sentido utilizar monos para ese tipo de experimentos es una pregunta pertinente y yo creo que un periodista que cubra ese tema debería hacerla. al margen de que ese periodista esté completamente de acuerdo o que sea consciente de que es necesaria la experimentación con animales. Todo esto solamente para decir que los periodistas tienen que ser preguntas tienen que ser críticos y tienen que ser muy conscientes de para quién escriben o para quién hablan. Por ejemplo el titular que puso que ha puesto Luis sobre el que efectivamente daba a entender que había ya una cura para un montón de enfermedades raras. Ese periodista o ese editor el que puso ese titular no tuvo en cuenta que seguramente mucha gente con ese problema en particular iba a leer eso y iba efectivamente a llamar al investigador y seguramente también a la redacción. O sea, a lo mejor las llamadas te llegaron a ti después de que pasaran por la periodista que respondió y digo no, yo no sé nada llámeme al científico porque eso ocurre mucho. Bueno, ahora toca las recomendaciones para los científicos que también las hay aquí se ha dicho que los científicos deben saber divulgar yo esto es una visión personal no creo que deban saber divulgar porque he visto a muchos científicos pasarlo muy mal divulgando y por tanto haciéndolo fatal o sea yo me conformaría con que los científicos fueran conscientes de que es necesario que la gente sepa de que están trabajando me conformaría con que dedicaran algo de tiempo con que respondieran las llamadas de teléfono con que no fueran excesivamente paternalistas diciendo lo que debe salir lo que no con que dedicaran tiempo a eso y pensarán que forma parte de su trabajo dedicar una parte de su tiempo una parte de su agenda a explicarlo no deberían pensar que todos los periodistas son malos periodistas hay muchos malos periodistas hay unas condiciones de trabajo horrendas hay cada vez más lamentablemente hay periodistas que tienen que trabajar en cuatro cosas a la vez y muy rápido pero también hay muy buenos periodistas también hay periodistas realmente que saben no digo más que el científico en ese campo pero que por su trabajo han tenido que cubrir muchas cosas de temas diferentes y a lo mejor tienen preguntas muy pertinentes para el científico que sabe mucho de su campo solo también un consejo es que si alguien va a hablar de su trabajo si van a contar su gran resultado en una cosa específica está muy bien que intenten dar una visión de conjunto del contexto o sea ponerse de antemano en qué se sabía antes y qué se va a saber ahora gracias a su trabajo no solamente en un pequeño pues no sé una pequeña señal que ahora se sale que forma parte de una ruta molecular eso está muy bien pero yo como periodista para apreciar lo importante de tu trabajo necesitaría que me contaras que tuvieras una visión un poco más desde fuera o sea que tuvieras una visión de contexto un poco mayor no deberían enfadarse si un periodista les hace una crítica les hace una pregunta aunque sea una pregunta de meter el dedo o si les hace una pregunta realmente tan básica que parece de niño o chico es que ese periodista a lo mejor sabe la respuesta pero incluso si no lo sabe no importa tiene que hacer la pregunta porque va a tener que contarlo y tiene que ponerse ese periodista tiene que ponerse en el lugar de un público que no sabe nada también los científicos sobrevenden no deberían hacerlo porque muchos científicos saben también que cuanto más salgan en los medios más recursos van a tener diciéndolo así muy simple y muy llanamente la tentación de simplificar tanto el mensaje y de ir un poquito más allá de lo que tus datos dicen es una tentación que puede ser muy grande y luego una última cosa lo que salen los medios salen los medios no necesariamente es una foto exacta de ti si lo ve el colega del despacho de al lado y es una mala foto pues esta es la culpa el periodista no se puede pensar en lo mal que voy a salir y lo mal que va lo que va a pensar de mí el del despacho de al lado si yo salgo mal eso si sale mal la cosa de acuerdo echemos la culpa al periodista pero no se puede tener un miedo permanente a lo que van a pensar de mí mis colegas que eso es un mal bastante común también bueno he traído como ha contado Gabriel una de las cosas que yo hago es yo soy freelance soy colaboradora no tengo no estoy en plantilla de ningún sitio y me dedico a vender mi trabajo vaya por colaborar con distintos organismos con distintos medios a veces son medios de comunicación a veces son centros de investigación que generan que generan noticias y mi trabajo consiste en traducir el paper científico en una nota de prensa y ya está yo me paro ahí al menos sobre todo cuando trabajo para centros de investigación mi trabajo acaba en la nota de prensa cuando trabajo para medios de comunicación la cosa es diferente pero bueno en este caso os quería traer ejemplos de la última nota de prensa que cito por así decir el resultado es este el titular es este y es un trabajo que se ha hecho en el laboratorio de María Blasco donde trabaja también en el CENIO y bueno no es la bomba pero bueno es un titular que más o menos yo aspiro a que se entienda el trabajo original a ver si consigo dar con él aquí espera no ay madre este este es el titular original que es no tan o sea un periodista que no tenga ninguna formación y que de repente le llega eso pues no va seguramente le va a costar mucho ver la noticia ahí si no sabe nada del tema entonces la nota de prensa que manda el centro de investigación idealmente debe explicar de qué va el trabajo debe dar la noticia pero no debe ir más allá de lo que cuentan los datos lo que sacan los medios la cosa ha quedado en esto yo no sé qué pensar o sea creo que está bien o sea vale no han dicho mentiras y casi todos han reproducido lo que la nota de prensa decía pero reconozco que tengo ciertas dudas de que esto esté del todo bien a pesar de que yo esto es un poco de autocrítica pero es así o sea yo no sé hemos hecho bien contando una cosa que está en preliminar la verdad que no lo sé o sea por una parte está bien dar a está bien que la sociedad sepa que se está trabajando en esto y está bien que sean conscientes de que hay que invertir recursos en esto para que se sepa cada vez más y para que se consigan solucionar problemas pero al mismo tiempo me da miedo caer en lo que le ha pasado a Luis o sea me da miedo dar el mensaje de que esto va a pasar mañana cuando yo escribo notas de prensa en este tipo de temas insisto me preocupo de que aclarar que es en ratones aclarar que es una cosa todavía preliminar lo digo pero reconozco que tengo mis propias dudas ahora sí tampoco sé cómo salir ten en tuerto os las comunico con el corazón en la mano y estoy dispuesta a creo que está bien pensarlo creo que está bien hacerse la pregunta y creo que todo el mundo cuando hace este trabajo debe tener eso en el fondo de su cabeza pero no tengo la solución esto también lo he traído y esto está sobre todo pensado para periodistas sois pocos pero bueno este titular este es el titular del artículo del primer del artículo donde se anunció el nacimiento de la oveja Dolly en su día vosotros sois tan jóvenes que ni os acordáis pero en su día fue una bomba muy gorda esto fue en el 97 y fue realmente una bomba periodística y científica los científicos en su día no sabían que esto iba a ser tan bomba y de hecho el trabajo estaba embargado hubo una periodista de New York Times que se saltó el embargo y por tanto llegó a los periódicos antes incluso de lo que los propios científicos se esperaban o sea fue una auténtica bomba pero cuando yo en su día cuando miré el título del trabajo original es que es lo menos sexy lo menos atractivo lo menos noticioso que eso no se puede echar en cara esto no tiene nada que ver con la oveja Dolly que es que en fin luego si el titular que a ver si yo consigo entrar a internet que antes lo intenté espera vamos a intentarlo el titular que salió en su día el diario El País a ver no sale no sale nada bueno da igual pues fue un titular gordísimo donde se 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 hablaba de una oveja clonada a partir de una de una célula de adulto por supuesto lo que 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 todo el mundo sabe que pues todo ese el miedo a los clones etcétera etcétera pero todo empezó con un artículo científico que era muy difícil de entender y solamente porque había una periodista que lo supo lo supo ver lo supo interpretar y supo apreciar muy rápidamente las consecuencias de aquello pues la bomba estalló esta es mi última charla es mi última diapositiva esto es rápido yo solamente quería acabar con una reflexión sobre lo que significa divulgar o sea la diferencia entre hacer una buena divulgación y el periodismo científico no es exactamente lo mismo divulgar es contar algo de lo que uno sabe tratar de hacerlo de manera muy comprensible y llevarlo a una audiencia muy grande los periodistas de ciencia necesitamos saber algo o sea necesitamos conocer las herramientas de divulgación porque necesitamos que mucha gente sepa se entienda contenidos que son complicados pero el periodismo implica dar un pasito más allá periodismo es meter el dedo en el ojo buscar cosas que no mucha gente a lo mejor no todo el mundo quiere que se sepa implica hacer un trabajo que no solamente es transmitir lo que otros saben y no solamente es traducir no solamente es ayudar a llevar a una audiencia mayor periodismo es rebuscar y contar cosas que no necesariamente están a la vista y lo digo porque cada vez es más como ahora mismo todo el mundo escribe de todo en los medios y hay una fusión muy grande entre divulgar entre hacer periodismo hay una línea sutil pero existe pero vamos vosotros la mayoría no sois periodistas entonces esto va más dedicado para los otros pero luego si queréis podemos discutirlo y yo creo que con esto yo termino así rápido aplausos 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 Gracias por ver el video.